El Gobierno Urbano Seguimos activos, es el Gobierno Urbano Radio y Televisión a nivel nacional Estamos acá en Vibola a través de Oxígeno 102.5 TV Éxitos HD En este momento recibo un hermano del alma que me ha apoyado desde los inicios de mi carrera El pana es la leyenda de los DJs en el Cibao y en Santiago respetado por todos Aquí está DJ Player Bueno, gracias mi hermano Buenas tardes al público del Gobierno Urbano Tengo aquí para que sea, mijo Le metamos para que sea Metiendo mano, tú sabes que los tiempos no son los mismos de antes Ya las plataformas digitales acaban con todo Ya no es tanta promoción, ya no es tanta payola Se paga, pero no es igual que antes Pero antes había Ahora hay constancia del trabajo que tú haces Antes no había Antes tú ponías el tema y te vas a la gana Por ahí anda fulano Ponle el tema, huye Corre Él viene para acá ¿Te acuerdas? Playero es uno de los DJs más respetados del Cibao Reitero Porque Playero Creo que ¿Qué tiempo duraste en Pasión Night Clock? Aquí en Santiago Desde que abrieron Desde que abrieron ¿Cuánto he presentado? ¡Eja! Claro, claro Claro, porque la bailarina había que presentarla con su nombre Claro, claro Tú no ves, Bryden Un tipo que se sabe manejar Muchas Son muchas Porque aparte de eso Yo vengo de Rodando Desde el Estrella Night Clock Macombo Y duré un tiempecito Como una semana y pico en Riverside A lo que abría en la Pasión ¿A qué edad tú iniciaste siendo DJ de discoteca? Yo era menor Me acuerdo yo En el Pocito Guayubín Había una discoteca que le llamaban Disco Linda Y los discos Eran con 45 Y 33 El P Y disco 45 Lo grandote a eso Lo grande Pero era una bacanidad Sí Yo ponía los discos Y cuando iba a una jeva a pedirte un tema Tú sacabas el LP Dice Con las caráctulas Era bacano Sí Ponía la aguja Tenía que tener un vaso de agua Sacaba la Apple Un vaso de agua Ajá, ¿para qué? Plástico y un cepillo dental Sí Había un disco viejo que había que ponerle Un talo de agua Sí Y el disco sonando La gente bailando Y el disco Echándole agua Porque estaban sucios Había que limpiar con vinagre En esa época Luego llegó Llegaron las cintas Sí Cuando llegaron las cintas Ahí era otro bobo Ahí era con un lapicero Dale para atrás A lo que estaba sonando el tema Tú estabas con una Con la cinta Y ya tú te sabías los temas Porque las cintas marcaban como una rayita Sí, sí, la rayita Cada tema Y no llegaste tú a pegarla con QT Cuando se partía No, cuando se rompía Yo rompía el pedazo Y volví otra vez Ya tú sabes el salto Que daba el disco ahí No, que se enredaba Y saca cinta y saca cinta Y saca cinta Todas esas pelas Yo la cogí con Con todo su artista En los años 80 y 90 Sí Papá Tú eres nativo de Santiago, Playero Tú eres deportado de un De la línea Yo soy de la línea Del Pocito Goyuvín Ya Ya ¿Y a qué edad tú llegaste que es Santiago? Yo, pero tú sabes que ya estamos mayor Sí, pero más o menos Ayúdenlo ahí, Braille Yo llegué como de... Creo que llegué de 24 En qué año En qué año Para nosotros hace cálculo No, no, Ayúdenlo Porque yo en el 91, 92 Estaba en Santo Domingo No, Playero se pone viejo, loco No, no La barba va ahora Pero en ese tiempo En ese tiempo Era muy diferente Sí Porque yo Cuando yo vine del Pocito Goyuvín Yo no sabía que iba para un club Que bailaban desnuda Cuando me presentan En ese tiempo Estaba Winton Hernández Que estaba pegado Juan Bautita Con Asesina Asesina sin matar Que era competida con Luis Vargas En ese tiempo Porque yo conozco Todos los artistas De la línea Antonio Santos Luis Vargas Raúl Wilson Y allá de la línea Sí Y yo lo presenté No me gustaba presentar Pero me gustaba el micrófono Y de fresco Yo iba ahí Hablaba caballar Pero cuando llegué a Santiago Y vi todas estas mujeres Que iban a bailar desnudas Y me dijeron ¿Y qué? Presenta el show Y yo ¿Por qué es show? A mí no me traen para show A mí me trajeron Para poner música Para poner un CD Y había el EP Todavía en la estrella Había el EP Y digo yo Yo me jodí Y después fui aprendiendo Aprendiendo Pero yo imitaba mucho El DJ que estaba Que era la estrella ¿Quién era? O sea tú seguías Winton Hernández En Paz del Cáncer Murió Era el animador De Juan Bautita Ok Tú seguiste los pasos de él Para acoplarte ahí Sí Pero un camarero me dijo Oye Deja de estar copiando Ay mi madre Siempre aparece un desafinado Sí Entonces una de las primeras Mujeres Mamá de una de las niñas mías Me llevó a Santo Domingo Entonces en Santo Domingo Estaba el Bonsoir 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 Y había un sinnúmero De cabarese en ese tiempo Y me llevaron a la cotorra Era muy diferente Era muy diferente A nivel de capital Este tigre duro No que me mira Bonsoir a la romana Bonsoir a la capital Sí duro duro Que vi Y ahí Yo llegué a los tigres Metían una cotorra Otro nivel Digo yo Al suelo Pero aquí es que yo voy Entonces yo traje esa cotorra Para acá Cuando la traje Una vez me llamaron de Macombo Ven a trabajar para acá Cuando entré a Macombo Luego ¿Cuánto cobraba ¿Cuánto cobraba En su primer trabajo? Yo cobraba Sin hablarte mentira Ellos pagaban 150 pesos Mensual, semanal Quincenal Quincenal Y uno buscaba Que te daba 100 pesos Era un día en septiembre 100 pesos Ay me busqué 150 pesos ¿Prayero? Yo que bajé 75 de pensión Ahí En los salados Ay papá Dime a bien Buenos Aires Ya Ya mayormente Cuando pasa Dime, dime Deba que siga con la historia Cuando pasa al combo Al Macombo Entonces luego Digo yo Yo fui a la discoteca Acrópolis Y era DJ Junior Junior DJ Junior Contreras Junior Contreras Mi hermano Junior Rap Junior Rap En ese tiempo Era Junior Rap Y él abandonó Y se fue para Ambi Ambi era los machos Sí, Ambi es uno Laba en medio Los muchachos Y yo digo Dame por la discoteca Porque yo estoy cansado Ya de tirar De trabajar ya En el club Ya Estaba soltero La que era mujer mía Ya se había ido Para Estados Unidos Y agarro Y me quedo ahí Me dice Quédate poniendo música aquí Ya tú sabes Quién está ahí El difunto Azabache Johnny Mota Ay Fat Tony Ay papá Junior Junio iba De vez en cuando Había uno Que le llamaba DJ Joseph Lovera DJ Joseph Lovera Muy fuerte Yo veía A estos monstruos Mezclando En un adeno En ese tiempo Y con culpe Y hacían los domingos Hacían un party Urbano Sí Ya tú sabes Después De cuatro temas Había que agacharse Bajo la cabina Porque el plento Era seguro Ahora cuando En ese tiempo Sí Cuando Playero Entonces deja la monotonía De usar los discos Y entra Y coge una computadora La computadora Después vienen los CD Mijo Hay que faltar más Los CD Claro Estamos en CD En CD ok Cuando tú Antes compraban Los dueños de discoteca Compraban los CD originales Sí O sea Salió Coco Van Entero Sí Salió este Entero Salía este entero Entonces luego viene Frank Richie Records Con la moda De comprar una grabadora De CD En ese tiempo Cobraba 550 pesos Un abusador Porque No porque Él grababa Tú que elegías Una lista ¿Verdad? Sí Y tenías que grabar Dico por disco Era como si fuera una cinta En ese tiempo La máquina grababa así Él cobraba eso Entonces ahí llegan Los CD variados Bueno Con la experiencia Que cogí con Factoni Los muchachos Y el grupo Fue un grupo tigre Esos grupos tigres En ese tiempo Van a abrir a Pasión Hablo Me dan el trabajo de Pasión Entonces yo tenía La experiencia de Club Y la experiencia de Discoteca Entonces ya Riverside En ese tiempo Los Ds eran monótonos La madre Oh Con un Diquito No sabían Lo que era Manejar una Deno Moderna Yo ya sabía Tenía todos los trucos Entonces cuando llega a Pasión Fue que yo Exploto Con las dos versiones La de Discoteca Y la de Club Ahí es que yo me gano El cariño de la gente Los artistas Y comenzamos con los CD La diferencia de Club Y discoteca Bueno El Club Es que tiene mujeres O sea Ya se dice lo mismo En Estados Unidos Se dice lo mismo Un Club Un Club Aunque sea un lounge Un lounge Y El Club Era que había mujeres Las mujeres bailaban Y estaban ahí Y Hola mami Ven Usted está aquí Dame compañía Entonces Ese era el Night Club ¿Cómo fue el inicio De Pasión al Club? O sea ¿Cuál fue la expectativa? ¿Por qué tú te fuiste Para allá O te jalaron? ¿Cómo fue el asunto? Porque yo vi Primero vi la expectativa Tú dijiste Esto va a ser un monstruo Ya porque yo quería Volver otra vez Para mis raíces Sí Que inicia en Santiago Que son trabajar con mujeres Y ese ambiente Que se mueve el dinero Sí Cuando monta la luz Y esas luces no sirven Estas no sirven Estas no sirven Ah no Que tú Como era nuevo No me conocía mucho Digo Este no sabe nada Digo está bien Se daña la luz Pero como quiera Iniciamos Entonces cuando ellos inician Inician competiendo La competencia con Ambi Y Ribensay Ok Que entonces El club que se podía bailar Y disfrutar del show de las mujeres Eso no sirve Baila en cuera Baila en cuera Y también tú Tú ir con tu esposa Sí O con una amiga Y bailar un merengue Ok Una salsa y una bachata Entonces eso fue lo que Pasión hizo Cambió la monotonía Que en el club tú podías bailar Antes no bailaba la gente en los clubs Nada más se sentaba la noche entera Ahí a bailar Mayormente ahora mismo es así Aquí no ponen espacio para bailar Ya todo Ya sí Ya todo En Santiago Actualmente No hay una discoteca Que tú digas Déjame bailar con esta novia Hay personas que vienen de fuera Y dicen Yo quiero ir a bailar Que tú y el otro Pues tú no vas allá donde llevarlo a veces No Para bailar los lunes En Vallacán Que tiene una pista Era un mito Era una leyenda O una historia Un cuento De que tú era el DJ más caro Y era el DJ favorito De los capos Ah por Dios No de los ricos De los ricos De los que gastan cuarto Ya De los que gastan cuarto Mira Y yo Y dolpe de eso Porque yo iba Ahí iba gente humilde Tenía miedo Pedirme un tema Porque esos tigres Me daban 500 dólares 300 dólares Toma Sin mandarle salud Y sin ponerle tema Ni nada ¿Tú ibas a moletarme? 500 pesos Dije yo A un capitaleño Mi hermano No tenga gracia Le pongo de balde Playero ¿Cuál ha sido la propina O el regalo más grande Que te dieron en el tiempo Que tú trabajaste en pasión? En peso En peso Obviamente de los dólares En peso ¿Pero qué es lo que me ha dado En dólares En dólares que habían ahí? En dólares Está bien Dámelo en dólares De por lo calculado Como él quiera En dólares ¿Cómo él lo recibió? ¿Cómo él lo recibió? Sí, sí El difunto Lima Cuando le dieron el contrato Con los otros Con Houston Le dieron Me regaló en ese tiempo 700 dólares Me dio En ese tiempo eran muchos Estaba Hipólito Que estaba a 65 A 60 por ahí casi Luego un regalo Que me hicieron Unos clientes Voy a recibir el nombre Me dieron como 800 dólares Y luego El patrón de Boston Que está lamentablemente Está allá afuera Mal momento Me llegó a regalar Dos mil dólares Aparte Aparte Que salía el celular nuevo Salía el iPhone nuevo El otro De una vez Lo traía Nuevo Un playero Eso es suyo Eso es suyo Me traía la ropa Inclusive Cuando el niño nuevo Que yo tengo El más pequeño Sí Cuando nació Él me le trajo Zapato Un chiquito Y tenía el tap 300 dólares 350 Y yo he visto ese cuarto Y digo ¿Dónde están? Que me está llevando ¿Quién me trajo? Yo soy ahora El de Cacare La real Atención país República Dominicana Escuchen el playa Para los que lo están escuchando Que no crean No, esperen ¿Qué hacía playa con ese dinero? Ay, ay Hace muchas inversiones Porque yo Lamentablemente En aquel tiempo Me tocan Tú sabes Que las malas son las buenas Un par de mujeres malas Estaba aquí A mí yo iba Un ejemplo Había una Una tienda En Plaza Internacional Que vendía La Deutsche Cabana En ese tiempo Y el pantalón En ese tiempo Costaba 300 Y 400 dólares Y yo lo daba Dame Esos zapatos ¿Cuánto cuesta? El chico Me llamaba Llegó esto nuevo ¿Cuánto es? 200 dólares Yo lo pagaba O sea que te lo dije Que te daba el lujo De vestir bien Yo Tengo De que serán a pasión Dos años y medio Que no compro Ni un pantaloncillo Esa es ropa Que tengo ahí Y estoy tocando Estoy tocando semanal Ajá Por ejemplo Yo tengo fiesta Con Giovanni Polanco Paniagua Y Banda Real Y tenía A Giovanni Polanco El lunes En Plaza Vallacán Sí Y como quiera Me queda esa ropa ahí La tengo ahí Inventí por lo menos Me quedó la ropa Claro, claro Eso se queda Best player ¿Cómo? Tú estabas casado Cuando estabas trabajando En pasión Y todos esos sitios Sí, sí Y cómo manejabas tú Tu relación Con tu esposa Porque tú estás trabajando Con mujeres que están Prácticamente desnudas La noche entera Y que van allá Mira playa Tú sabes Esas mujeres como que se pegan Encariñadas Para que el DJ Haga lo que ella quiere Baila a pleito Todos los días Es verdad Y cuando tú llegabas Con esos perfumes De mujeres Pegados No, porque uno Uno tiene un tiempo Sí Que, como te digo La mente le cambia Y se fue No es vagamundo Amanecer en la calle Porque en ese tiempo La persona No había maldad Tú podías caminar A cualquier hora A la calle Sí, claro A las cuatro de la mañana Andarle Y no tenía problema Ni policía Ahora tú Una patrulla Y te la manda por detrás Porque sé que te va a parar Te atraco Te atraco más fácil Que el tigre Pero en ese tiempo En ese tiempo Las mujeres No tenían Esas mujeres ganaban cuartos Vamos Vamos para Marchena Vamos para el Central Que amanecían en ese tiempo Y vendían cervezas Y esto Y uno se iba a las 10 de la mañana Bebiendo y gozando Y vámonos Para estar Paltas O no para el río O sea No había esa maldad Que hay ahora Con las mujeres Y cuando tú llegabas A tu casa Ahora una pregunta Estás trabajando Con los clientes Trabajando Trabajando Una pregunta No sé si pasó No tengo el conocimiento Pero en qué está el proceso O si ya pasó De pasión al club Y sin al club Pasión vuelve Playero va para allá Bueno claro Es en mi casa Mi hermano Y la gente está esperando eso Porque lamentablemente Santiago no tiene centro de diversión Donde tú vayas todos los días Un ejemplo Que aquí es monótono Es lo mismo todo Es igual Que antes Aunque tú no era DJ O tú eras DJ Y aquí ponía la música Aunque pusiera música Tú lo respetabas Pero ahora Hasta eso ha cambiado Ahora cualquiera Compra unos platos Allí en plasma Un platico Mándame una computadora Ya es DJ Ya está mezclando ¿Y qué mezcla? ¿Qué hace? Poner música urbana No y la maestra Se compra también No Y vienes tú Y pon un CD de embón Vengo yo Pongo otro CD de embón Porque yo no me quiero quedar atrás Quiero ponerle de embón Y tú lo pusiste No somos DJ nada Porque antes había Cuando había un DJ invitado No respetaba eso Digo Ah fulano viene para acá Dejame poner estos disquitos Porque la gente baila el merenguito El mezcla es un mezcla En eso ha cambiado Igual que las mujeres Que han cambiado demasiado En aquellos tiempos Tú ibas a una discoteca Y te sentabas Y decías ¿Puedo bailar contigo? Yo bailaba Me acuerdo yo En el juez Digo a usted A ambi Que si tú Una mujer Los martes Tú la Te jalabas a bailar Tú no bailabas Le tenías que pagar la cuenta Era un baile Pero ahora tú tienes miedo Y una vez Decirle a una menor Vamos Baila Y a las cuatro de la mañana Te dice Tú no fuiste Que me vas a la tabla Ahorita Pues ya no hay nada Entonces ya tú tienes miedo Ya tú tienes miedo Tirarte a la mujer Y ahora Tienes que esperar Que ya te tires Y te da la gana Oye Si tú no Tú no vas a botella Tú no tenés nada Playa ¿Cómo tú hiciste El crossover De todas estas De todos estos tiempos De LP A cinta A CD A Deno Computadora Y ahora ¿Cómo se llama? Los platos Bueno Eso es El tiempo Sí Yo no puedo A pesar de mi edad A pesar de uno de los DJs más viejos Que tiene Santiago Yo no puedo ¿Cuál es tu edad Playa? ¿Cuál es tu edad Estamos parados Estamos parados Oye Edita la entrevista Saludos para Jim Lowe Estamos por ahí Estamos por ahí Sí Y esa parte Tú tienes que adaptarte Porque yo no podía quedarme atrás Sí Porque si yo no Yo no voy a comprar Yo no compré los platos Me los regalaban Las computadoras y todo Allí en pasión Regalaban todo Yo no me tenía que abrir la boca Tráeme una Una Apple Tú no quieres una No Apple Una traer nueva De una vez de caja Nunca pensé No Todo Y yo dije Pues déjame adaptarme A lo primero No me clava bien Concha el tiempo Tengo que Obligado Tengo que aprender Sí Porque No puedo quedarme atrás Entonces Ahora Ahora Dime tú ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Yo vengo del tiempo De la salsa De la salsa Y el merengue Del 80 Y 90 O sea Tú ves que en el 90 Cambió el merengue Con la Cocoban Que cambió Baina Cocoban Rocabanda Y toda esa gente 160 grados De un giro Y la salsa Luego entra El género De la bachata Que la bachata Yo recuerdo Que para yo ver A Luis Vargas Con una limpia bota En la mano Era carajito Yo iba a los negocios Por la brecha A mirar Luis Vargas Con una greña Y una cosa tocando Y Antonio Santos Traca una guillita Yo lo veía Todo eso Entonces tú vienes Yo vengo siempre De la música Musicalmente Yo vengo de la música Desde que se pegó La bachata Cuando la bachata Se pegó ¿Qué tenía que uno Que poner? Bachata Bachata Cuando el merengue típico Cambió Que ambi no tocaba Merengue típico Pasión tocaba Merengue típico Con la super banda Perdón Con la super banda De prodigio Porque impulsó Con la super banda De banda real Impulsó la música típica Y yo recuerdo Que en ese tiempo Estaba un salón Pegado De Xiomara Sí, Xiomara Choa Y ahí yo conocí A Giovanni Polanco Y Xiomara me lo presentó A Giovanni Y dijo Veo un CD Ayúdalo Y yo recuerdo Vida real Que yo cuando me monté En el carro Boté el CD Mira Tú no te tiraste Tú nunca te tiraste Al típico Tíratelo Luego Fui a verlo en vivo A los cocos Al típico Entonces ahí yo Vi a Creepy Digo Un espectáculo Entonces ahí yo hablé con él Y le dije Pues dame otra vez el CD Ay Dios Y no entendió Se me perdió el CD No El CD que me perdió Yo no le hice caso Digo Yo Con un tinte rubio Y estaba Al lado mío Estaba Rafa Rosario Hablando conmigo Y relajando conmigo Y iban a tocar esa noche Ya Y yo relajando conmigo Y brincando Digo ¿Quién es Giovanni Polanco? Ay Dios mío ¿Y Giovanni Sabe Sitoria? Sí Me la recordó el lunes Ahora Y cuando llega la época De la música urbana ¿Cómo usted las coge? Ya que usted Viene de una época bachatera No yo siempre toco Los muchachos De los rompedicotecas RD Y tenemos Y a mí me llega Siempre mi pool De música nuevo Yo trabajo todo Con mi pool Mi pool de salsa Meren Todo O sea Yo digo como Como oyente Cuando llega la época De la música urbana ¿Cómo se adapta? Porque usted era bachatero Usted escuchaba la bachata No merenguero Típico De todo Pero tengo que adaptarme Y me gusta No me gusta mucho El dembón Y va a ir a salsa Una salsa Muy duro Salsa Me hace un poco De la salsa Pero cuando llega el dembón Por ejemplo A mí me gusta más reggaetón El reggaetón borico Lo pongo un poquito más Porque tiene más calidad Y hay más temas pegados El dembón ahora mismo No tiene nada pegado ¿Qué tiene el dembón pegado? Dame un tema Que el dembón pegado Que esté rompiendo Matando en la calle Toco, toco, toco No, pero toco, toco Ya se pasó Porque los dembón duran Esos dembón capitales Déjame decir vaina El gago, el gago La vaina de El mudo de químico No Ya pasó también Ah, sí Eso es música No, no Pero estaba hablando de pegado Usted no me dijo No, de pegado No, eso Mira, ya se pasó Pasó el caliente Pasó Para tú llevarme la vida ¿Cuánto que estás dando? Esa cosa ¿Edenbón que me ha durado pegado En la discoteca? Edenbón Que me ha ayudado El chubi, chubi, chubi De mayor En aquel tiempo Eso dio asco ¿De tanto sonar? Eso dio asco Y la cartera del Alfa Que se ha quedado ahí Con la misma lírica Siempre la misma lírica Por eso que no El mayor, sí El mayor Simpatizo mucho por él Porque es pana mío Ok Por ejemplo Que estaba sonando ahorita Yaudi Sí Una calidad increíble Tiene Y este muchacho Alicante Aunque son temas De trap Sí Trap Porque también Estaba todo Estaba el trap Pero están haciendo Unos temas Y son de acá Lo que hacen Trap entonces Que son Traperos Traperos Pero lo hacen Al que ya El trap Está como Ahí Pero esto De hecho Lo tienen Vivo El trap El trap Está alante Realmente No No está alante Lógico Atención Bien de chiste Sí Porque piano Atención El player Está activo Para actividades Es ahora mismo Un DJ Que está tocando eventos No está fijo En un negocio No está fijo En un negocio ¿Dónde estás? Estoy en la plaza Si aparece un evento Perdón Yo lo hago Un ejemplo Este viernes Tengo Giovanni Polanco El sábado Me toca trabajar en la plaza Y luego en la noche En Bayacán Con Paniagua Y el lunes Banda Real Otra vez en Bayacán Allá en Bayacán No pongo música Allá está DJ Vega Yo simplemente Hago la animación En vivo Así que pongan A player A vestir Gucci De nuevo Ya lo sabe No Ya estoy demasiado Enguchado No No Yo tengo Yo tengo Mi Mi Feeling Play Contacto Para eventos De DJ Player Contacto Para que te llamen Para un picoteo Una vaina No Me ubican por las redes Por las redes Arroba Playedj72 Esa es la que hay Ya lo sabe Para eventos Otra pregunta Tú me tienes un bombazo Callao No No Yo no tengo nada Estamos bien Ya estamos bien No Suéltala Suéltala No No hay bombazo No hay bombazo Está todo bien Tranquilo Vamos a ver si hay algo Que él quiere decir Si Tú quieres decir algo Está bien Contento Estoy aquí Con estos tigres Atención El player Una cosa Que había una family Aquí No ¿Dónde está? Ah Chica No La chica Está Está de licencia La hermana de Cardi B Nicaoli Almanza Hermana real De sangre De Cardi B Algo que se me podía escapar Señores Playero Player Está así como está Y tiene tanto tiempo Trabajando en discoteca Porque se ha mantenido sano Player no consume droga Player un tipo limpio Alcohol Y hay que obligarlo Hay que matarlo Para tomarse un trago de alcohol De cualquiera Para que te claro Tome Me tome mi traguito Pero en verdad En verdad La vida es real Si Yo he visto tantos amigos Cajar con la droga DJ amigo mío Que yo dije Y a eso yo Para eso ellos Para estar desbaratado Para estar descarado Ay Dios mío Porque oye Que pasa Que el que usa droga Nadie lo quiere ver A su lado Cierto Un borracho Y dice Déjalo tranquilo Que está borracho Y está endrogado Eso le pasa Y está de ahí Que se me usa droga Se me está endrogado Y me ha pasado Me ha pasado Mucha Mucha Con esos amigos Míos Que han Lamentablemente ¿Quién me está saludando Aquí? Ah porque tengo gente dura Aquí Dale payoleal Aprovecha Aprovecha Aprovechemos ahí Aprovechemos ahí Dale DJ Ray Mambo Aquí dice saludable Vamos a saludarlos Aquí será Pues están ahí en vivo Playa Y si una gente También invita a bebé Millonario Ajá Si una gente También invita a bebé ¿De dónde? De 12 para allá ¿O tú qué es lo que? ¿Tú eres el becero? Para invitarme a bebé No El becero Los domingos en la tarde Si usted me invita A beber Tiene que saber Lo que va a comprar Por eso te estoy preguntando O Genesis Ve a Sopi Ajá O azul O gol Si usted me invita Si yo voy a lamber Coño Pero yo voy a lamber Si Playa va a comprarlo Si Braylee quiere invitar Hasta que se olvide Ahora Ok Eso si le van a invitar Ahora si Playa lo va a comprar No, no Porque yo si no voy a comprar No salgo a la calle En mi casa Porque yo tengo mi esposa Y tengo un niño pequeño Y no puedo andar a la calle Dice que comprando un gol Ya Dice que para qué Si yo me Yo de whisky ya No me Me sabe a té Como dice La canción de Mayork Ya Me sabe a té De tanto whisky Aplauso para DJ Playa Una cátedra Ya lo sabe Para los muchachos nuevos Que son de DJ No, no Un consejito Que se porten bien Pero la droga No lleva nada bueno El que usa droga Los dueños de negocio No lo quieren Es que el dueño de negocio Se la meta Seguimos aquí en el gobierno El gobierno urbano